Despacito, muy despacito se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos la fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito creció la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena le di mi vida sin condición Hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas del alma Yo no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces en otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba y la dicha grande también se va Y nos dejan nomás recuerdos Recuerdos de ella que no vendrán Hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas del alma Yo no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla No responden las fuerzas del alma Gracias por ver el video